ahora vamos a aprender a tejer este punto se llama punto bobo a mí personalmente me encanta le va a dar ese toque especial a la manta es súper fácil la verdad que es el punto más fácil de todos lo único que vamos a hacer es tejer punto derecho en toda la hilera recuerda que los dos primeros puntos y los dos últimos puntos siempre se tejen del derecho así que en este punto no va a haber ningún cambio toda la hilera va a ser tejida en punto derecho entonces tejo mi primer punto punto derecho y voy a seguir con esta secuencia de puntos solo punto derecho alrededor de toda esta hilera giro mi tejido y sigo tejiendo en punto derecho de esta forma voy a lograr esta apariencia en el punto que se ve súper bonita y